Hoy en día con los nuevos paradigmas de comunicación tuvimos la posibilidad de generar jornadas maratónicas de charla, debate, posibilidad de ir conociendo los distintos sectores de la ciudad, porque uno es un mismo lugar con un dispositivo móvil, podés estar en toda la ciudad al mismo momento. Y empezó como un ejercicio que, bueno, algunos me decían que estaba loco, pero esta posibilidad de poder charlar uno a uno con los vecinos nos generó de que, por ejemplo, tengamos un cierre de campaña que no fue un cierre político, pareció un cumpleaños, porque era en un gimnasio, con familias, compartimos un asado, pelotero, payaso, y yo creo que lo que aprendí en este proceso de que hay que dramatizar cuestiones de la política y entender de que uno tiene que hacer las cosas en la función pública de la misma manera que lo hace en su vida personal. Y pude transitar todo este proceso con mi familia, mis hijos me acompañaron, y mientras tenga que andar en la calle haciendo cuestiones de la función pública, acompañado por mis hijos, en vez de por una seguridad que me cuide, nos indicó que este es el camino correcto, y el domingo estoy convencido que nos va a ir muy, pero muy bien. Hemos logrado consolidar un equipo que no hicimos los armados en función a lo que decían algunas encuestas hace un tiempo, sino en función a lo que pensamos. Nosotros somos un grupo homogéneo de personas que hace mucho tiempo que venimos trabajando, y ¿sabés qué? Estamos orgullosos del equipo, de las personas que componen este equipo. Federico Ciurano encabezando la legislatura, Fermín Randón y Francisco Ibarra, dos personas excelentes que van a darle mayor prestigio al Consejo Liberante. Y Pipo Rodríguez, que es una persona que tuvo una cruzada dificilísima, y que a pesar de no tener ningún tipo de necesidad, también ha tomado la decisión de asumir este desafío junto con Fernando, que es una bocanada de aire fresca a la política fueguina. Un gracias infinito a todos los vecinos de la ciudad, en especial a mi familia que me acompañó en este proceso, y agradecerles por lo que me enseñaron mucho, y entender que esto, lo que se viene es una elección, fuera y cual fuera el resultado, vamos a seguir transitando este camino, vamos a seguir teniendo esta capacidad de escucharnos, y que la Río Grande que queremos, la vamos a construir juntos. No hay soluciones mágicas, de las crisis se sale trabajando, y Río Grande tiene gente que sabe que el esfuerzo trae sus resultados. Así que agradezco muchísimo este proceso, y le damos la garantía de que vamos a trabajar codo a codo para que tengamos la ciudad que nos merecemos. Gracias por ver el video.